Ponte la, ponte la, ponte la, ponte la, ponte la. Bien triple X, bien triple X. Y es un adidas, que no falte. Me voy pa' la calle, así calao' con el tigüe bien triñao. A poner la nena loca, toma. Esto es pa' que tú te lo gozas. Mucho filiplón en mi cabeza que se joda con la que está quieto. Esto es una predosis. Dice, toma, 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 toma. A poner la nena loca. Toma, 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 toma. Toma, 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 a poner la nena loca. Toma, 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 a poner la nena loca. Es así. What, what? Creepy, creepy, ton del bueno, sabe que no fuimos a fuego. Vamos pa' la calle a sentir el bellaqueo. Cuando piquen la cabeza con dos R en el baúl. Me da murre en la pangazo, no se bucurre uno. Vamos pa' la calle a sentir el bellaqueo. Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. A sentir el bellaqueo. Vamos pa' la calle a sentir el bellaqueo. Bellaqueo, bellaqueo.